Presenta Census. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Census y sentir la diferencia. Vuelta a clases en Vía Confort. Todo para la vuelta a clases y también este refrigerador increíble para que tus viandas estén perfectas al otro día. Viene con dispensador, genial. Podés tenerlo solo por 489 dólares. Y para que la túnica luzca como nunca, este lavarropas automático con 6 kilos de capacidad. Entran las túnicas de todos y muchas más. Llévalo por solo 299 dólares. Vuelta a clases en Vía Confort. Llamá 2507-3883. Bien, entonces me gustaría una vuelta de panel para conocer sus opiniones sobre un aspecto... Bueno, coincidimos que el trazado es la punta del iceberg, de esto que tiene complejidades aún mucho mayores y polémica más profunda. Pero en lo concreto, en lo que plantean los vecinos de Montevideo al costado de la vía. ¿Qué pensás? Yo me entrevero, porque yo no sé si Martínez dijo que había un millón y medio de afectados. Si hay un millón y medio de afectados, esto va a la ciudad. O sea, me parece que si juegan con ese tipo de argumentos, tanto si Martínez lo dijo, no sé con qué... Si lo dijo, no sé con qué intención lo dijo. Y si de alguna manera ellos utilizan eso. Y si a su vez también piden que entienden como afectados hasta cinco cuadras para cada lado de la vía, me parece un exceso, ¿no? Y no creo, no sé, no conozco el trazado alternativo, pero no me imagino un trazado alternativo a Montevideo que no afecte a alguien. Claro, ese es otro punto. ¿Cuál trazado no afectaría a alguien, no? ¿Qué pensás? Yo quiero aportar una mirada desde otro ángulo, porque naturalmente no soy experto en temas ferroviarios y nadie pretende que lo seamos. Pero sí me gustaría decir que esto es una papa caliente y muy caliente en las manos del Intendente Martínez. Y el hecho de que él haya pospuesto la entrevista para cuando ya no esté en el cargo revela la alta temperatura que tiene esa papa caliente que él no quiere agarrar. Y si juntamos eso con las noticias de las últimas horas, que señalan que el presidente Tabaré Vázquez va a ser una especie de rendición de cuentas de su gestión en el Antel Arena, que es una obra emblemática asociada a una rival del Intendente Martínez en la carrera presidencial del Frente Amplio, como es la ingeniera Carolina Cose. Y que la Intendencia también multó. Yo creo que empezamos entonces a vislumbrar un panorama político altamente complejo dentro de las filas oficialistas. Y me gustaría detenerme en este punto, porque repito, el trazado, yo creo que cuando el Intendente Martínez dice que afecta un millón y medio, yo creo que se está refiriendo no solamente a las personas que viven ahí, sino a todos aquellos que de alguna manera u otra van a ver obstaculizada su vida a Montevideo. Porque si el tren va a estar, digamos, acorralado por un muro de cada lado, evidentemente el pasaje de un lado a otro de la ciudad, que va a quedar dividida, va a ser una complicación. Y me gustaría agregar otro elemento que tiene que ver con esto, y es el hecho de que no es el primer indicio ni el segundo de la tirantez que hay dentro del Frente Amplio con respecto a la candidatura, con respecto a la relación, diríamos, entre el presidente Vázquez y el Intendente Martínez. ¿Qué ibas a invocar? ¿El Silicon Valley famoso? Está la carta famosa en la cual da cuenta, muy raro, dar cuenta por una carta al presidente de la República que ve gente durmiendo en la calle, en fin, parece que, me imagino yo, que al presidente de la República no le debe haber gustado esa carta, quiero suponer que fue así. Y a partir de eso vinieron varios elementos y varias decisiones y gestos que mostraban ese malestar. Por lo tanto, este es un tema muy complejo desde el punto de vista político y también desde el punto de vista jurídico, porque hoy se está hablando del trazado, pero no nos olvidemos que hace un par de días estuvo aquí, nos visitó el doctor Wenir Sartu, que estudió muy profundamente, muy profundamente, el contrato firmado... Sí, el acuerdo entre el gobierno y el gobierno. Entre el gobierno y el UPM, y él, desde su punto de vista, y lo fundamentó muy bien, encontró una serie de vicios que afectarían la constitucionalidad de ese acuerdo. Por lo tanto, no solamente el trazado en sí, si va a afectar a esta manzana, a la otra o la demás allá, sino es el tren en sí mismo, ¿verdad?, como elemento indispensable de la planta UPM. Porque queda claro, queda claro, que si no hay planta, el tren no tiene ningún sentido. Eso me parece que estamos todos de acuerdo. Bueno, no es lo que dicen las autoridades, las autoridades lo defienden a ultranza, diciendo que es para un país que lo necesitamos el Uruguay si nos jactamos de país productivo. Pero no es cierto porque el propio documento dice lo contrario. Es decir, el propio contrato firmado por el gobierno desmiente lo que voceros del gobierno dicen. O sea, en este tema hay que hablar con claridad, con seriedad, con altura. Estamos en un año electoral. Y yo creo que esto también la empresa UPM debería tomar nota. Porque el Uruguay dentro de pocas semanas, porque al final el tiempo se va a medir por semana, va a tomar una decisión sobre el próximo gobierno muy importante. Por lo tanto, me parece que también en Helsinki, que queda muy lejos, y que no sé qué idea tendrán del Uruguay en Helsinki, pero bueno, que sepan que acá este es un país democrático, que la opinión pública y la ciudadanía todavía sigue pesando en las decisiones colectivas, que no somos una republiqueta bananera, que se encierran entre cuatro paredes y arreglan con el gobierno de turno. Que esto es un país serio, donde mucha gente tiene para opinar, y todas las opiniones deberían ser tenidas en cuenta. Sin duda. Ahora me pregunto yo, según el contexto, y absolutamente creo que puede haber coincidencias, en ese marco que tú pones sobre lo que es la situación política y la pica entre el intendente, el presidente, otros precandidatos. Entonces digo, ¿en qué lugar queda la potencialidad de ser efectivamente escuchada y contemplada la opinión pública? ¿O terminan siendo rehenes del juego político electoral absolutamente por fuera de lo que los ciudadanos planteamos? No sé si es un buen momento o un mal momento políticamente. Las condiciones creo que, más allá de la tirantez de los sectores y demás que podemos reconocer, sea quien sea, el intendente de Montevideo, ¿tiene margen para decirle que no al tren de UPM? Creo que no. Que la forma en la que el gobierno se está manejando respecto a este proyecto, a todo el proyecto UPM, es una imposición. Lo vimos el otro día en el Consejo de Ministros, cuando el propio presidente de la República se refiere a los estudios de impacto ambiental, que no nos vayan a trancar el proyecto. En definitiva, me parece que esto no es un tema solo de la Intendencia de Montevideo. Una de las cosas que ha hecho que se cambie el trazado y que no pase por el medio de Sarandí Grande no es solamente el reclamo de los vecinos. Hubo una reunión del intendente de Florida pidiéndole, por favor, a Víctor Rossi que cambie el trazado, donde además se le llevó un estudio técnico elaborado por la propia Intendencia. Yo creo que de lo que habla esto es de la poca seriedad que tiene este proyecto de esta manera como se está presentando. Y le da la razón a los vecinos que estuvieron aquí diciendo que había un estudio de impacto territorial que no se había hecho, porque yo imagino que un estudio de impacto territorial bien elaborado es de cajón, que no prevé que pase una vía por la mitad de un pueblo en un país bastante despoblado como el nuestro. Bien, ahora, ¿qué haces con esa lógica cuando el propio presidente de la República dice que no sea, que nos perjudique en el proyecto la demora de las habilitaciones? Exacto, esto es una muestra de cómo estamos llevando el proyecto de UPM, que yo no estoy en contra del proyecto de UPM, no se trata de estar a favor o en contra, se trata de ver que este es un proyecto que no brinda las garantías, entre otras cosas, porque la planta se hace o se hace. Así cerraba el Consejo de Ministros al Presidente de la República. Bien. Yo creo que no hay mucho más para decir. Cambiamos el tema porque... Gracias. 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 Gracias.